muy buenas a todos en este vídeo voy a enseñar a ganar el trofeo rey de mini reyes y el trofeo rey de reyes los dos consisten en conseguir mini coronas o súper coronas para casi todos los monstruos de tu registro de cazador vale es un bueno es el primer trofeo de este juego bueno los dos primeros trofeos de este juego que voy a subir la explicación ya definitiva sin haber obtenido aún el trofeo y os cuento porque no tenía el trofeo simplemente pues por falta de tiempo como podéis ver en mi registro de cazador en mi tarjeta de gremio tengo prácticamente todas las coronas ganadas vale por lo tanto la mecánica ya la sé lo único que las coronas que me faltan y ahora os lo explicaré más más a fondo las coronas que me faltan dos porque no haya podido conseguirlas porque no sé conseguirla simplemente por falta de tiempo pero la mecánica ya la tengo obviamente ahí o sea que básicamente me va bueno me falta eso un tiempo me ha faltado tiempo y como la semana que viene sale el got of war 4 pues sé que voy a relegar a un segundo plano del master hunter y por lo tanto prefiero ya subir ahora este vídeo para explicar los dos trofeos porque los tengo bastante frescos y así ya dejarlo finiquitado primero todo hay que decir que he subido muchos vídeos de este tema porque es un de todos los trofeos que del juego es el más difícil de conseguir ya ya sea por las horas o por que la gente no sabía muy bien cómo tener las coronas porque había mucha gente a lo mejor mataba un monstruo muchísimas veces y no tenía nunca una corona entonces los demás trofeos que aún no me falta aún me falta alguno por obtener por ejemplo de las 50 misiones de arena que no las hice o el de rango 100 que estoy ahora mismo como podéis ver el 99 o sea que me faltan algunos pero bueno estos trofeos que faltan ya sabéis lo que hay que hacer para obtener rango pues hay que matar o capturar muchos monstruos y para las misiones de arena las 50 pues tienes que hacer 50 no no tiene más misterio no pues bueno como os decía subió varios vídeos y los voy a poner todos en la en la descripción de este para que sepáis más o menos cómo ha ido evolucionando el tema y cómo ha llegado a la conclusión final de obtener todas las coronas de una forma fácil relativamente fácil de tener todas las coronas entonces primero todo hay que decir que como os decía no las tengo todas pero como podéis ver en la primera bueno primero todo hay que decir que el zora mactaros y se nos lleva nos dan coronas por lo tanto descartados de esta lista y el débil yo o como se pronuncia no cuenta tampoco para este trofeo vale porque es un monstruo que salió más tarde a posteriori del juego por lo tanto esos tres vamos a descartarlos y como podéis ver aquí yo la primera página la segunda la tengo llena y de la tercera me faltaría sólo el kirin porque os repito ni zora ni débil yo cuentan y luego de la última que es donde me faltan más me faltaría a la mini de raza los celeste las dos del diablos negra las dos del teostra una del cucharada ahora y ya está vale o sea que en total me faltan si no me equivoco pues aquí tenemos una 356 y 7 y 8 vale entonces a ver si 2 4 5 6 7 y 8 vale si faltan 8 pues no sé por qué pero pensaba que faltaban 7 bueno faltan 8 pero como podéis ver ya lo tengo por la mano entonces os voy a explicar básicamente cómo obtenerlas todas las coronas y ya quitarlos de encima por si tenéis dudas o estáis ya hasta un poco los cojones de este trofeo pues para quitarlo desde encima yo llego un momento llegué a pensar que no me lo sacaba de decir mira no voy a sacar el platino de este juego pero bueno ahora tengo claro que aún me costará porque estas ocho coronas tendrán su trabajito pero me he puesto el objetivo yo personalmente como no tengo mucho tiempo de sacarme una por día hoy me he sacado una pues una por día y así y así tampoco os rayáis mucho con el tema este porque si tenéis que sacar 8 de golpe por ejemplo os podéis volver locos bueno como os decía todos estos bichos granja grasa culuyaku pukei pukei barroz giralo todos tobikadachian janat en razian chichiyaku paulomo gran girros radovan regiana odogaron raza los diablos la razian rosa el dodogam albace el geuse o va a quedar llamar la vacío el huracán todos estos lo podéis sacar la corona de aquí como ya os había explicado en otros vídeos de estos eventos y justamente esta semana con estas dos semanas la semana pasada y está tenéis lo tenéis a mano lo tenéis a punto pues de aquí vale todos estos hasta aquí os lo podéis sacar todo ahora bueno me falta a mí la mini de raza o celeste pero bueno que lo sepáis que la podéis sacar de aquí hoy por ejemplo salió también el evento de buen perro perro malo bueno ayer salió y estos os dan las minis y las maxis del hogarón vale habrá otros eventos que las den pero no los he probado simplemente los he sacado de todos estos vale por otra parte como no tenemos eventos para los otros monstruos bueno o sí pero bueno no tan claros como estos que os decía ya os había explicado en otros vídeos donde que para conseguir fácil una corona tanto de oro o de hay tanto mini de hora como de oro como grande de oro lo que hay que hacer es hacer investigaciones que tengáis siempre de tres a cinco intentos y que sean de oro y plata vale las recompensas con eso siempre aumentaréis muchísimo las posibilidades de obtener una corona de que os salga un monstruo con más pequeño un 25% más pequeño normal o 25% más grande de lo normal vale hasta aquí es lo que habíamos dicho nosotros en bueno lo que os había explicado yo en los anteriores vídeos entonces el truco que hay que hacer para ya no perder el tiempo y no perder el tiempo porque aún así si por ejemplo vosotros fijaos todo esto el balhazak en todas tenía yo todas estas investigaciones hoy me he sacado la mini corona de balhazak vale pero tenía todas estas entonces claro lo que haría una gente que no sepa el truquito que os voy a explicar ahora una persona normal pues simplemente iría haciendo investigaciones a ver si tiene suerte y saca la mini corona si se la agotan pues tendría que volver a sacar investigaciones y volver a repetir pues bueno de la forma que os voy a explicar no hará falta hacer esto simplemente lo que tenéis que hacer imaginaros que queréis matar a balhazak pues lo que hay que hacer es bueno matar a balhazak y sacarse las coronas obviamente lo que hay que hacer es primero todo coger en la partida que tengáis del juego la guardáis y os salís al sistema y guardáis la partida ya sea en un usb o la subís online vale a la nube la tenéis ahí guardada porque hacéis esto pues básicamente para que si cuando se os agoten los intentos volver a cargar y no y si os agotan los intentos y no habéis conseguido ninguna corona pues cogéis la partida la volvéis a cargar la volvéis a la guardáis encima de la que tenéis en el sistema y volvéis a intentarlo desde la partida que habéis salvado entonces ya tendréis intentos infinitos con esto ya no vais a perder el tiempo en buscar nuevas investigaciones de este y que sean justo de este tipo vale ya ganáis muchísimo tiempo pero ya a mí lo que me ha hecho ganar más coronas de una forma más rápida ha sido lo siguiente aparte de esto claro igualmente era muy pesado volver a cargar o sea ya no lo no volver a cargar sino matar balhazak ver que no tenías ninguna corona salir entrar volver a matarlo salir entrar y volver a matarlo entonces la forma muchísimo más rápida de hacerlo es simplemente tomar una referencia del monstruo si veis que el monstruo es muy pequeño y vos y buscáis la corona grande o salís ya no hace falta ya no hace falta matarlo no hace falta perder el tiempo y al contrario si buscáis la corona pequeña y el monstruo es muy grande pues no hace falta yo lo que he hecho ha sido buscar referencias en youtube en youtube podéis buscarlo en inglés sobre todo ahí hay un un chico o un hombre que se ha dedicado a subir las referencias de todos los bichos pues ese hombre se dedica en youtube a subir tanto los bichos de mini corona de oro como corona grande de oro en youtube entonces os marca unas referencias que tenéis que mirar ahora os pondré un ejemplo con balhazak vale entonces para buscarlo pues simplemente buscáis en youtube el nombre del por ejemplo balhazak mini mini crown gold mini gold crown y os saldrá este tío porque es el creo que de los únicos que ha subido vídeos entonces por ejemplo vamos a probar este del balhazak no nos ponemos aquí y os enseñaré pues por ejemplo la referencia que yo tomaba vosotros mismos no hace falta ver vídeos en youtube vosotros mismos podéis tomar la referencia que queráis del miráis cualquier parte del cuerpo del del bicho y os loco y os comparáis pues yo que sea aunque también podéis hacer incluso una foto a la pantalla para saber que ese bicho en concreto era muy grande pero no os dio la corona pues entonces tenéis que buscar bichos más grandes aún vale pero igualmente os insisto en youtube está lleno bueno lleno no pero hay vídeos de todos los monstruos con las las referencias de tamaño tanto para los pequeños como para los grandes para que no perdáis el tiempo matándolos para cuando cargue os haréis os haréis a la idea de lo que estoy diciendo vale para balhazak pero bueno eso luego ya podréis usarlo para cualquier bicho que que os encontréis vale vamos a ir directamente donde sale el dragón anciano y obviamente no voy a dejar aquí todo el todo el proceso vale me había ido por otra banda pero bueno vale ya ya me ha salido el rastro que de hecho he salido en un campamento ahora me estoy dando cuenta que que no era pero bueno ya que estamos ya haremos el camino por ejemplo balhazak me ha costado sólo dos partidas pero también os tengo que decir una cosa ahora estaba intentando sacarme la mini no la maxi la o la mega corona es que cada gente lo llama de una forma perdón por el camino que estoy haciendo tendría que salir desde otro campamento pero bueno ya que estaba de camino llamada me ha dado igual así aprovechado y ha hablado un poquito pues lo que os decía me está saca el baja fac más me ha costado dos intentos y por ejemplo he intentado en con el cucharada ahora lo intentado como 10 veces entrar y salir pero he luchado dos veces porque también hay veces que tenéis la referencia pero espérate que el balhazak creo que va a salir de aquí viene de aquí vale ahí está que yo me iba por el rastro pues bueno el baja saco una forma muy fácil de hacerlo es compararte con la pierna atrás si la pierna atrás es casi de mi altura a ver si se para si la pierna atrás es casi de mi altura es pequeño vale el grande ahora mismo no sé por qué no me he parado a buscar el grande porque ya lo tenía el grande pero para que os hagáis a la idea obviamente aquí ya se ve que no es de la altura es bastante más alta que yo que mi cabeza vale así se para pero igualmente ya lo veréis ahora no se parará nunca pero bueno da igual si no se para da igual el truco es este es ir pidiendo referencias en youtube y como os digo pues de cada monstruo os pido una referencia aquí para este lo más fácil era mirarse compararse con las piernas y bueno ya os digo al segundo intento que he entrado he visto que el bicho tenía las piernas pues que estaban a la altura de mi cabeza a ras de mi cabeza mira aquí aquí se ha parado lo veis aquí es bastante más alto me he sacado como tres cabezas en las piernas pues para para la corona mini tiene que ser que llegue a la altura de mi cabeza pues bueno como os contaba que eso que que al segundo intento lo sacado sin embargo lo que os he dado ahora está he luchado dos veces con él porque estaba convencido de que me estaba tocando el grande y no lo he conseguido y eso quiere decir que aún tiene que ser más grande de lo que yo me pensaba vale simplemente tomar referencias pero aún así aunque falléis que os penséis que es pequeño grande y luego no resulte os resultará mucho más rápido hacer esto que no estar matando o sea en entrando a una investigación matando saliendo entrando otra vez matando porque así eso será infinito si pilláis referencias y hacéis lo del truquito de guardar las partidas o será muchísimo más fácil pues bueno ya paro con esto porque ya he hecho bastantes vídeos sobre las coronas yo creo que este ya es el definitivo porque es la forma con la que ya estoy convencidísimo que me voy a sacar el platino y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo espero también aprovecho para decir que los que los trofeos que faltan no sé cuándo voy a subir los vídeos aunque ya son bastante fáciles el de rango 100 ya veis que me falta uno de rango y ya más o menos todo el mundo sabéis cómo subir a rango 100 pero bueno que no sé cuándo los poder sacar porque la semana que viene ya me voy a dedicar a subir los trofeos del bueno los trofeos y vídeos del punto jugar 4 vale pero bueno que sepáis que queremos olvido de los que faltan de este juego pues bueno chicos espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego